Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy chicos os traigo una táctica que os va a gustar muchísimo y es la mejor táctica de OSM 2025 con la 4-4-2-B, os va a encantar y tiene unos resultados increíbles, así que vamos allá Bien gente, ya estamos aquí donde las alineaciones y como estáis viendo por aquí pues obviamente esta táctica solamente la he probado con la 4-4-2-B no la he probado con la 4-4-2-A porque obviamente es muy complicado de conseguir esas dos posiciones el CI y el CD, que pues es prácticamente una especie de medio izquierdo y medio derecho es casi imposible de conseguir, incluso si vamos por aquí al mercado creo que no hay ninguno es que no hay ninguno en el mercado, entonces es casi imposible, entonces no la he probado con la 4-4-2-A que seguramente funcionará bastante bien, pero solamente la he probado con la 4-4-2-B puede ser que funcione con otras alineaciones, pero en principio gente, solamente es esta 4-4-2-B que la verdad pues va increíble Bueno gente, para empezar, como estáis viendo por aquí, estamos aquí con el Atlético de Madrid vamos probando esta táctica y la verdad que es una auténtica locura la llevo probando ya muchísimos meses atrás y la verdad fijaros las estadísticas que trae esta táctica con este Atlético de Madrid vamos primeros 8 victorias, nada de derrotas, nada de empates obviamente no estaría mal tener una derrota o un empate porque es algo súper normal 24 puntos, 34 goles y 5 goles encajados esto es una auténtica locura la alineación que estamos usando gente y con la que yo he probado esta táctica es solamente con la 4-4-2-B muy fácil de usar, necesitas dos delanteros necesitas un CCA, un CCD, dos centrocampistas normales dos laterales, uno izquierdo, uno derecho, obviamente dos centrales y un portero y aparte de eso, pues obviamente los jugadores de banquillo que siempre son importantes tener yo más o menos, gente recomiendo tener entre 20-23 jugadores al menos por plantilla y que todos más o menos estén a un nivel parecido o sea que los suplentes también puedan jugar de titulares, etcétera, etcétera o que sean un poco más jóvenes que puedan ir entrando y rotando bueno, vamos con los especialistas y son estos los que estáis viendo en pantalla como capitán, yo siempre elijo el jugador más veterano de mi plantilla en este caso sería Manuel Noer con 38 años para los penaltis, el mejor delantero que tengamos o extremo que tengamos en este caso es Darwin Núñez con 100 de media y para las faltas y los corners, yo siempre elijo el mejor centrocampista que tengo en este caso, el mejor centrocampista que tengo sería Cole Palmer con 101 de media así que en este caso, pues tanto para corners como para tiros libres le dejo total responsabilidad a Cole Palmer porque lo está haciendo increíble así que estos serían los especialistas vamos ahora con las tácticas que son estas las que estáis viendo en pantalla y os las voy a explicar paso a paso el tipo de juego que vamos a usar con esta 4-4-2-B va a ser el juego de pases podéis usar juego de bandas, quizás os funcione más porque los mediocentros se van a abrir un poquito más a las bandas y entonces van a centrar más a los delanteros pero yo he probado las dos, las dos más o menos dan resultados similares pero en este caso yo uso el juego de pases para la 4-4-2-B, no sé por qué, pero me gusta un pelín más juego de pases para las entradas yo uso agresivo, solamente uso agresivo para la presión y todas estas cosas ahora vamos con los numeritos y os lo explico pero vamos con la línea de tácticas en este caso los delanteros no solamente se van a centrar en atacar son dos, entonces van a bajar un poquito hacia el medio a apoyar a los medios, tipo que sean un poco falso 9 los dos o al menos uno de los dos y que obviamente pues hagan un poco de todo den asistencia, marquen goles, hagan un poco de todo en este caso así que vamos a hacer que los delanteros bajen un poquito que los mediocentros se pueden quedar en sus posiciones pero también chicos yo creo que en este caso teniendo mediocentros así, estando bien cubiertos con un mediocentro defensivo yo creo que los mediocentros tienen que atacar un poco también o sea que vamos a hacer eso, que los mediocentros ataquen un poco también y los defensas solamente se van a centrar en defender no quiero que hagan otra cosa, solamente que defiendan así que esa sería la línea de tácticas y en cuanto a la presión, el estilo, el tiempo lo he hecho fácil para que sea fácil de recordar para todo el mundo vamos a usar una presión de 72 que es bastante normal porque quieres recuperar balones tampoco te quieres salir de tu guión de recuperar balones y ir a lo loco entonces vamos a usar un 72 de presión el estilo, más de lo mismo tampoco ir a lo loco ataque, tampoco defender, tampoco equilibrado queremos ser ofensivos y marcar goles 73 y el pase, en este caso vamos a usar pases rápidos 74 más de lo mismo ni pases lentos, ni pases muy rápidos como Tik y Taga porque no somos el Barça de Guardiola vamos a usar 74 entonces para que sea fácil recordar chicos 72, 73 y 74 en cuanto al fuera de juego no lo vamos a usar y en cuanto al marcaje vamos a usar solamente marcaje zonal así que estas serían las tácticas son unas tácticas que funcionan para cualquier tipo de equipo gente y la verdad que os van a funcionar de maravilla vamos con los resultados gente y por aquí estáis viendo de momento un 7 a 0 bueno estamos probando esta Roma 7 a 0 con el Udinense partido que obviamente es fácil pero no todos los días se marca 7 goles la verdad es una auténtica locura Dybala 6 hincha goles en este caso 4 goles de Dybala 15 tiros a puerta 67% de posesión o sea prácticamente es que vas a tener más de 65% la posesión es una locura la táctica 7 a 0 en este caso para empezar, ni tan mal partido ante el Émpoli también un poquito fácil 4 a 0 y en este caso Dobby, Paredes, Dybala Dybala, bueno Dybala es que va a acabar pichiche de la liga 12 tiros a puerta rival solamente 1 y 64% de posesión partido ante el cómodo de Cesc Fàbregas 5 a 0 Dobby, que indica Celic, Dobby, Celic madre mía, esto es una locura 18 tiros a puerta y 65% de posesión que auténtica locura partido ante el Napoli 4 a 0 gente, 4 a 0 partido ante el Napoli también obviamente se hinchan a marcar goles 15 tiros a puerta y 64% de posesión ojo, no es tan mal no todo va a ser goleadas 4 a 0 5 a 0 también vas a tener partidos como este desde 2 a 1 pero es ante la Juventus que tiene actualmente mejor equipo que nosotros 2 a 1 por aquí bastante bien y a ver un poco 12 tiros a puerta y 58% de posesión hemos tenido un poco menos por eso hemos marcado solamente 2 goles y hemos encajado uno pero para que veáis un poco también vais a tener resultados como este no solamente goleadas otro partido más por aquí en este caso ante el Genoa 4 a 0 bastante bien los mediocentros también se hinchan a marcar goles y 10 tiros a puerta y 64% de posesión ni tan mal efectividad a tope también estamos probando esta táctica con el Tottenham y de momento vamos primeros con 26 puntos bastante top 8 partidos ganados 2 partidos empatados que han sido bastante tontos de empatar pero la verdad que la táctica va increíble por ejemplo los resultados con este Atlético de Madrid como estáis viendo son brutales 4 a 1 ante el Sevilla 4 a 2 ante el Betis 5 a 0 ante el Villarreal 3 a 0 ante el Celta 3 a 1 ante las Palmas 5 a 0 4 a 0 y el último 6 a 1 ante el Rayo Vallecano vaya auténtica locura esta táctica también nos está llevando a las semifinales de la Champions y en este caso con el PSV o sea cuidado gente con el PSV y estamos aquí en semifinales de la Champions de hecho vais a ver un poquito los resultados empezamos perdiendo 6 a 0 porque se me olvidó poner táctica se me olvidó poner de todo prácticamente o sea ni el equipo ni nada el primer partido el segundo partido fue 1 a 1 dije madre mía empezamos mal pero luego empezamos la remontada 2 a 0 ante el París 5 a 0 ante el Girona 3 a 0 4 a 1 3 a 1 2 a 1 por aquí 1 a 1 en la ida 4 a 0 en la vuelta 1 a 1 en la ida 2 a 0 en la vuelta y encima nos usaron campus de entrenamiento el Milan campus de entrenamiento encima ganamos con esta táctica es increíble y ahora nos ha tocado el Madrid que es bastante complicado pero intentaremos ganar esta Champions con el Borussia Dortmund también chicos fijaros que en esta Champions lo estamos haciendo increíbles hemos pasado a la fase de grupos con 7 partidos ganados un partido empatado y para que veáis un poco 28 goles y 3 goles en contra es una auténtica locura y vais a ver un poco las estadísticas bueno los partidos 2 a 0 8 a 0 0 a 0 ante el Madrid que fue el partido empatado que es el más complicado y luego lo demás 5 a 1 5 a 0 3 a 1 ante el Barça 1 a 0 4 a 1 y ahora pues estamos en 16 avos contra el Liverpool